Bienvenidos a Boxeo Vivo con el Terremoto de Kansas y estoy aquí para decir los resultados del día de hoy Solamente hay que decir que pues el día de hoy pues acaba de ganar Miguel Berche al bandido Vargas Creo que era un resultado ya esperado, este gana por knockout técnico, su esquina pues para el combate Después de ese quinto asalto y este y pues si la realidad es que pues si llevaba bien la pelea De hecho pues yo lo tenía apuntado hasta bueno en el 6 no más que nada Fue en el 6 acabando el 6 ya para salir al 7 pues ya no salieron a la esquina Joel Díaz pues decide que se acaba el combate y pues si en parte fue una buena decisión Y la que podemos señalar que pues realmente hay que decir que luego las esquinas pues si cuidan a sus peleadores Y por ahí hay que señalar que pues si ya realmente pues si se veía una pelea de un solo lado De hecho hubo dos rounds parejos pero no fue más allá de que realmente Berche pues llevaba el control de la pelea Y pues si ya al final de todo pues gana con justicia Miguel Berche por ahí señala el nombre de Ito Me parece que va a pelear este fin de semana o el que sigue el 25 de mayo Y pues dice que en 15 días va a pelear el japonés y por ahí va a ir a estar ahí para retarlo Y esperamos que haga una unificación era lo que nosotros queríamos De hecho pues esto pitaba para una guerra y este el bandido Vargas pues no baja los brazos Y sigue este tratando de pelear es una pelea de choque entretenida por ciertos momentos Porque no nunca revivió nunca a pesar de que llevaba lo peor en las combinaciones Se veía que no tenía reversa pero para nada Y al final de todo pues este pues trae una gran pelea aunque realmente pues muchos Hay que señalar que no no este al final no no terminaba de ganar los asaltos Este equivocó no 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 es que haya equivocado yo creo que solamente tiene un modo de pelea Y se veía muy grande el alacrán Berché se veía que dominaba las combinaciones Se ve más grande se ve más fuerte de hecho las combinaciones que tiraba al alacrán Pues casi todas entraban limpias y este y realmente el bandido lo que hacía era Tratar de chocar está ahí con las cabezas un poco De hecho lo el referee lo tuvo que llamarle la atención por ahí Y al fin de cuentas pues si consigue que consigue llegar hasta el sexto asalto De hecho pues se pintaba para más De hecho este sabemos que el bandido Vargas no se iba a rendir Y este quien sabe si hubiera terminado la pelea Pero yo creo que su esquina hizo lo correcto en parar el combate Porque realmente si hay que valorar también a los peleadores no porque Y peleadores y más peleadores como este como el bandido Vargas que se entregan en el cuadrilátero Que son peleas de las que nos gustan De hecho este pues a quien nos disfrutaría una pelea como esta no A pesar de que fue de un solo lado pues si uno mira los rounds realmente Pues no es un round así que digas ah lo dominó todo completamente Sino que son rounds que se dominan en parte Porque el contrario pues mete más combinaciones Pero por ejemplo el bandido Vargas hace interesante la pelea Al ir al choque, a tratar de cortar el ring A tirar esas combinaciones en zona corta Pero pues realmente pues si no tiene defensa Por ahí este le metían la combinación este Por ejemplo Berche Y aunque de repente también se llevó lo suyo verdad Que también el bandido de repente le colocó Dos o tres golpes por ahí en la mandíbula De hecho le dio un golpe Un gancho ahí este que si sintió Y pero pues lejos de eso Pues la mayoría parte de los golpes Pues fueron de un solo lado Fue de la lacran Berche Y pues si realmente eso es lo que para concluir Al final pues su esquina hace el trabajo Que pues decidir algo que es difícil en parte Porque luego pues sabemos que los peleadores se molestan Aunque en realidad pues se miraba bastante tranquilo el bandido Y pues si realmente pues ya realmente que Que al final de todo pues fue algo premeditado Que ya pues la mayoría todos sabíamos Que ahorita por ejemplo Pues nosotros quisiéramos que Ahorita el mencionó a Ito Dice que el quiere demostrar que es este El mejor 130 Y puede buscar también a Tevin Farmer Y también ahí está Cancio o Machado El que gana El que gane la revancha Y también por ahí está Germonta Davis Que puede ser una gran pelea Y hay que ver este Que es lo que pasa al final de cuentas Y este Y no pues si realmente Y ya para concluir Pues también gana Este Manuel el vaquero Navarrete Y le gana a Isaac Gokboe Una otra pelea que también fue De Alarido De Toma y Daka De De esas peleas que pues Yo creo que fue una cartelera excelente ¿No? En la que En la que Digamos que se enfrentaron De poder a poder Yo creo que fueron dos peleas de choque Aunque sinceramente Pues fue más Aunque fue también De un solo lado Se puede decir Digamos que fueron peleas De un solo lado Entretenidas Porque realmente también Navarrete por ahí Este Pues si dominó a Gokboe Pero Gokboe se veía Con más respuesta ¿No? Con más capacidad de respuesta Aunque realmente Pues por ahí también Este Tuvo sus laxos ¿Verdad? Porque por ejemplo Este Navarrete Gana los primeros cuatro rounds Para mí A mi ver Pero daban combinaciones Y por ahí este Yo creo que uno o dos rounds Fueron cerrados Pero si fueron con combinaciones Más fuertes Tal vez por lo largo O por el alcance Que tiene Navarrete por ahí Y si O sea También señalar que Ese tipo de Ese tipo de estilo Pues si le está doliendo A Gokboe Y a pesar de que dice Que Que bueno Al final de la pelea Dijo ¿No? Que Que ya no daba Que le costaba dar el peso Y que iba a subir A las 126 libras Pero Navarrete Pues si se veía bien Y aparte pues Es delgado Y es alto Y dominaba con el alcance Porque cuando tiraba Las combinaciones Y de repente Gokboe tiraba esos volados Al final Que trataba de alcanzarlo Por ahí con un buen golpe Pues Navarrete se quitaba Y aunque si le alcanzó A dar varios golpes Por ahí De hecho en el En los últimos rounds Por el round 11 Este le acomoda Un buen golpe Y también señalar Que pues se lastima la mano No sé si fue la muñeca O el dedo El dedo pulgar Este Pero si Si hubo una lesión ahí Este Esperemos que no sea de gravedad Para que pueda seguir peleando Y pues si Fue una gran pelea De hecho Este Pues lo tumban En el round 6 En el round 6 Y este En el 11 Y ya para el 12 Para el 12 Pues ya lo Fue en el 10 En el 10 Fue la caída Después este En su esquina Le dicen Para salir al número 11 Que Que si no le mostraban algo Le iban a parar la pelea Hice un poco Esa futura lesión Aunque pues Por ahí Por ahí tuvo dos Dos peleas Este Decisiones polémicas Y Y tres con la del empate Y el knockout Donde pierde ¿No? Y este Pero si Hay Ha habido muchas otras ¿No? Yo creo que Estoy señalando una Pero realmente Hay muchas otras Donde hay peleadores Que no pueden ganarle A un peleador Pero le pueden ganar A quien sea Y tal vez No puede ser Uno de esos A lo mejor Este Navarrete es su coco Y Pero tal vez Contra otros peleadores Pueda ser Porque también Igual con Magdaleno Se veía que iba a perder Y al final Este Termina ganando ¿No? Porque hay que recordar Que en el primer round Pues lo tira Magdaleno Por ahí Y Al fin de cuentas Pues Sale Victorioso ¿No? Le da la vuelta A la cosa Y noquea A Jesse Magdaleno Después hace su defensa Contra el japonés Y al final Termina Siendo Campeón del mundo Y hace una defensa Y luego pues Pierde el título Con Navarrete Y luego la revancha Pues vuelve a perder De una manera Este Categórica Pues también Para Navarrete ¿Y qué sigue Para Navarrete? Pues si Este Tal vez Una unificación Ahí está Román En la 122 Está Este Rey Vargas Este No sabemos Que es lo que pueda pasar Pero este Están Dos nombres Que son muy interesantes Si se va por el lado De Román Puede este Unificar Hacer los tres cinturones ¿No? Porque Román Tiene dos 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 cinturones Y este Y por ahí Rey Vargas Tiene el de El consejo El que le faltaría ¿No? Este Este cinturón Y ya Él tiene El de la OMB Y este Vargas Tiene El del CMB Y entonces Este Por eliminación Román Tiene el de la El de la FID Y el de la AMB ¿No? Entonces pues si Podría ser esa unificación Y la sorpresa Y la sorpresa del día ¿No? Que pierde Que pierde Jared Hart Por una decisión De hecho Aquí los entrevistados Ya habían señalado Esas posibilidades Que iba Que iba a ser una pelea difícil ¿No? Yo decía Que iba a ser fácil Para Jared Hart Pero realmente Pues yo Hay que decirlo también ¿No? También nos equivocamos Hay veces que Que tenemos un análisis Acerca de un peleador Y resulta que pues otra cosa ¿No? Que decimos que realmente Iba a haber Este Una oposición Prácticamente nula Porque yo veía Un Jared Hart Muy fuerte Muy peligroso Digamos Y digamos que Solamente podía verlo Perder contra un Este Digamos contra Un Erislandi Lara Un Castaño O también Tal vez un Munguía Pero nunca Imaginé que Williams Le iba a poder ganar De hecho Este Williams Perdió por knockout Con uno de los hermanos Charlo Entonces ya se pondría Interesante Aunque realmente Jared Hart Le gana a Harrison Y le gana a Austin Trout Que Austin Trout Pues le llegó a la decisión A uno de los hermanos Charlo Y el Y por ejemplo Harrison le ganó La pelea De campeonato Bueno una decisión También unánime ¿No? Tampoco no hay que decir Que las que No porque sean Decisiones unánimas Luego Luego tienen que ver Algo los jueces O luego Por ahí Este los asaltos Este cerrados Es lo que hay que señalar ¿No? A fin de cuentas Y este Yo creo que fue La sorpresa del día Y pues hay que Esperar Esperar Para lunes Hay una pelea De campeonato De un sudafricano Pero yo creo que Eso lo voy a decir Mañana Y este Ya nada más Este Como es un video cortito Pues por ahí Este ya fueron los resultados Gana Gana Berche por knockout Gana este Navarrete por knockout También Topeta como knockout Porque lo para su esquina Bueno los dos se pararon En la esquina Entonces fueron Fueron Este Técnicos ¿No? Knockout técnicos Y este Y pues Jared Hart La sorpresa del día Pues pierde por decisión Y este Y pues hay que ver Que viene en el camino Vamos a seguir analizando Las peleas mañana Y vamos a señalar También esa pelea De campeonato Que es para lunes Que realmente Muchas veces No lo señalamos Pero hay que también Señalarlo Para que ese Fanático de boxeo También este Vaya Este también Agarrando conocimiento Ya como aquí Tuvimos a Roberto Vega Y estuvo explicando Este un poco Del boxeo japonés Y de Tanaka Y así vamos a tener Este Muchas Este Digamos Entrevistas O Digamos Invitados en el programa Que saben mucho de boxeo Y estamos programando Más entrevistas Y Pero con conocedores Entonces Realmente Pues esperen lo mejor De boxeo vivo Y no se les olvide De dar ese golpe Al botón de me gusta No quieres la suscripción Aunque en realidad A mi lo que me gustaría Llegar a tus tarjetas Porque tu opinión Es la mejor decisión Y no se olviden Boxeo vivo Donde se vive el boxeo Muchas gracias Adiós